Bienvenidos a otro video más, estamos aquí en el canal de Michael Gutiárez El Cuento Plástico Miren amigos, aquí esta es pintura Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Esto es bien bruto ¿Por qué? ¿Cómo lo haces hasta allá? ¿Casta mucho? Sí, ese Esto es Chaybé Quítate, voy a quitar la maca Ponlo ahí Ponlo ahí, voy a quitarla Esta botada Este es de León, bien bonito este mero Sí, va Venga, miramos bonito Chulo, te miras Chulo, te miras Chulo, te miras trabajando Pero si me ha trabajado mis huevos ¡Ven a esperarte, hombre! Ojalá que hagan regazón de pintura ahí, muchachos Dale, Corina Vamos, Corina Vamos, ¿qué pones haciendo? Vamos, Corina Vos podés mostrarle al Choca que sí puede trabajar ¿Por dónde vas a empezar? A vos pintar, la cosa que se pinte No preguntes, la cosa que se esté bien pintadito Mira el Choca Mira el Choca Así es Corina, parado? Parado, sí Ahí, Merito Ahí, Corina Parada? Parada, Corina Choca, mira todo lo que regaron ahí ustedes, ve ¿Qué? Ay, Dios ¿De qué lo vas a pintar? ¿De negro? Mira el Choca Se me da mucha pintura, igual aquí, mira Choca, andate hasta allá, ve Mira, dráganmelo para allá Choca, allá se cruzó ¿Qué? Ustedes, no vayan a hacer esa regazón, muchachos Yo creo que dejo a la Corina O sea, esa regazón de Corina Pues, Choca Miren, pues Corina, la agarren así Ve, de aquí arriba, ve Vaya Mira el peso de abajo para arriba No, ahora va O de abajo para abajo Pero, un palito de escoba Esto me cagas Espérase, Corina Mira, pues, llenaje, ve Sí No, porque yo no lo estoy botando Yo me voy a estar quitando Sí, sí, va a estar Yo solo empezo la Corina, pues Trae la Corina, amor Para mí, está bien Echemos los otros dos mejor Pero, este huecado Mira, tiene que llevar parejo Eso, sí, ve Ahí está Brian Vos estás aquí Brian dijo que se va de Choca Para allá a pintar Pues, sí El Brian ahí, Choca Aquí, o allá Mira, lleva el parejo Así, ve Así, ve Ya, baja Ahora es el cuadroquería Yo, por él Solo estoy parejando ¿Qué, ahora es? Mira, Choca Mira, chingado Bajatita Me cae gaba No, está pintando Del mismo lado Es que bien se alcanza De aquí, ve Que la Corina No alcanza Va muy grande No, mira que muy alta Vos quieres Brian y Choca Que te estresa Ahí Sí, ahí me alcanza Igual que yo Yo, bueno, no me alcanza Así, ve Así, ve Así, ve Un machete Vete Uy, machete ¿Quieres? No, machillo Vamos a ver, vos Así, mira Sí Hay que borrado Vamos a pintar Vamos a pintar Vamos a pintar Vamos a pintar O sea, te le falta Hay que repasarlo ¿Verdad? Hay que repasarlo Mira Para que no quede así, ve ¿Verdad? Le se mire a todo ¿Se asocia Corina? Sí, ya ven Aquí donde está Yo, aquí Ojo Para que no me metas Que arriba no pinte bien No, hombre, Corina Choca, ahí hay que cortar esas ramas Yo por eso no había pintado ahí Y pinten todo parejo Porque así como yo voy Aquí para allá, ve Choca, pero que te le dices Hasta aquí Si él está pintando ahí Ya para dejarte aquí, mira Mira, te ves Mira hasta así, aguante de grande Ya te choca Ya te choca Ahí está bueno Ahí, sí Ahí está, ve Ahí está, ve Chaban Atrás es un poquito, güa Todavía hace bueno Me falta todavía Cuando te mira esto Como negrón, va Mira Corina Sí Aquí abajo, vean que está Te verás que si va a retirar esa pintura, güa Supuestamente, güa Ahora emparejemos todo esto que haces aquí abajo, güa Mucha Corina Toda esa arreglazón que están haciendo ahí, vean Esa es que yo no Ahí estaba Yo no le hago para acá Quebran eso Corina Mira Sara, yo no sé si Michael Va a venir a engañar por todo eso Que están dejando ahí, vean A ver que lo hizo Que tiene brocha, pues yo No, pero yo la estoy exprimiendo Mucha vez, a ver la falta, vean Porque el apache mejor así, vean Porque es muy chiquito A Brian Mira así que grande el chorro, bota ahí, vean Qué chorro, es un chorro, es Ay no, muchachos Corina pinta bien Corina Corina No hombre, Corina, mejor dejes eso ahí Así miramos a Brian, así mirás Hola Corina Hola Corina Yo le hechó mi brochita Mira el Brian Ni puede él tampoco, mira Brian, mira ahí en medio Ya viste y dije que él puede Dije que en medio Dije que en medio Dije que él, me llama Hoy Ay, Todo regal, deshid Kennedy ¿Puedo hacer un origen? Un origen como el regalo para la pintura pero... Michael no está entonces no sabe cuándo venga Michael ve sus reacciones de Michael que todos hicieron su padre La felicitación es que nos va a dar Michael Cabal Solo usted sabe Hay falta, mira Brian A sus órdenes, patrón, ahorita lo voy a echar ahí ¿Puedo estar ahí en mi sesgo? ¿Qué es blanco? Miren ahora como va quedando miren la diferencia de aquí Para allá miren Como pueden ver aquí miren aquí se nos ha pintado ¿Y quién hizo ese parchón ahí? No, ¿quién más? El de Brian no viste que se tiró Usted es Corina, es para gente No, fue Brian ¿Ustedes encuentran? ¿Qué parchón de carne ahí? Miren como quedó allá Bien bonito Bien bonito Brian aquí todavía te faltó ¿Dónde? Y no ellos según andaba el Choca era el que andaba pintando? Ahí ve Va que se mira Si se mira En el video se mira aquí ve Ahí ve Solo en el video va Se mira en el video y se mira también Ahí ve, ahí si Choca debería de pintar bien porque mira aquí ve Hay un video No por ejemplo está repasando Repasas Hoy si miren Hoy se quedó bonito Ahí ve ¿Qué más está haciendo? La Corina La Corina que quita las flores de arriba lo que bien vamos a alcanzar ahí para pintar mira como está la cuerna aquí vos no te digo pues tengo ya en la balacera de pegas pues ya se lo dije aquí todavía faltó donde? o sea usted la corina mejor que mire si tiene ropa chuca Michael ahí que se ponga la base yo quiero piel para no tener ropa chuca para desatlarlo le vamos a preguntar aña Toya ahorita lo saca y le va a lavar la cuerna y como no elegimos a ellos esa es la nena pues pues si para abrir a la ola no para la muerte que sea para barrer ahí bien bien calidad como pueden ver aquí la pared esta bonita bonita muy bonita muy hermosa lo que pasa es que aquí no sirven para hacer todos los los retos de tiktok se mira hermoso ah saben que fue lo que no bajé? ajá mi bolsa no lo que fuimos a comprar y ni usted no me pudo acordar si un pantalón si como de agua pueden venir luego solo comprar pan ¡y hoy lo tenía que estrenarlo! porque hoy va a estar alegre hoy va a estar con la Sarita ahí en el baile ya veo conmigo sabes con quién va a estar cuando hay una imagen va a ver tu pareja que está bien bonita si eso no es el parchón que queda así como lo pintó la Corina va a estar bien chula igual que la Corina lo pintó va Corina va que vos pintaste verdad si lo pinto también y no quiere que le ayudes mira todo me manché por gusto que no quiere anda pinta hombre anda metete no quiere chocas y braya eso los mañas son ellos no sirvi para pintar eso oye ya se rima anda metete Corina ahí no quiere braya si no pinta bien machoca quita las flores de ahí ven ayude porque eso se ayuda machoca te digo que quita eso ven que si pues que crees que no se ayuda eso no quieren ya no me meto ahí no quieren que le ayude que le ayude no le hagan nada chocas no quieren no quieren no quieren va Corina no le hagan nada chocas no voy a estar rodando a braya le chocas ahí que lo voy a pintar si lo chocamos jajajaja 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 es una balancera en pedo las dos si no quieres no quieres acabar esas refollos que ayude jajajaja jajajaja mira su culo con culo están chocando jajajaja 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 la verdad es que es mas o menos mira mas o menos mas o menos ya pinta a vos uy es que no quieren como vamos a meter una pinta jajajajaja no quieren no quieren mira un poquito arriba dice mira se fama que el es bien altote y esta pura garza jajajajaja jajajajaja bueno amigos vamos a ver este video por aquí muchísimas gracias por por compartir nuestros videos compartan los que no han compartido y que dios me los bendiga un fuerte abrazo para todos los suscriptores y para todos y que dios me los bendiga hasta la próxima nos vemos